Poder consolidar ese turismo sostenible al nivel económico y social al que aspiramos, porque los visitantes y también los residentes a los que invito en estos días pueden venir a llevarse obras únicas para su casa. Sin estos espacios no podrían sobrevivir, ellos trabajan cada año en sus talleres para que después las administraciones públicas hagamos posible con este tipo de eventos que puedan comercializar sus productos.